La Biblioteca de la Biblioteca de mi Abuelo y las pasé negras porque tuve que vender productos del campo con los cuales yo nunca había tenido vinculación para que pudiéramos vender vainitas, todo lo que fuera verduras y con eso nos defendíamos mientras llegaba la hora del matrimonio. Yo me he casado viejo. Mi abuelo se viene a vivir a esta casa y los muebles de la casa fueron el aporte de mi abuela. Mi abuelo fue fundador del Colegio de Abogados, fue el primer exportador de coca que tuvo Perú, con fines médicos, entonces no se conocían las maldades de la cocaína, pero tuvo una familia muy numerosa, de tal manera que la fortuna se dispersó y lo único que se ha conservado es esta casa. No sé todavía si es una profesión, si es un oficio, no lo sé, pero lo que sí sé es que un periodista tiene que nacer un poco como periodista y formarse después, tampoco sé dónde exactamente, porque yo no soy un periodista académico. Yo empecé a hacer periodismo a los 19 años. Entonces comienzo a hacer periodismo en el diario El Pueblo, en el que parece que voy a terminar mi vida periodística. Me encontré pues con el gobierno militar. Y yo no diría que me encontré, sino que me desencontré con el gobierno militar desde el comienzo. Y no volví a escribir entre 1974 y 1980. Porque sólo aquel que es consciente de que no hace daño con su información, puede descansar. Siento que es mi ciudad, una ciudad hospitalaria, cariñosa, y por eso la quiero tanto. Yo no viajo. A mí me encanta estar aquí. Y me va a encantar también morir y descansar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!